10, 11, 12, 13, 14 y 15 ¡Oye! ¡Oye! Hola Hola ¿Cómo estás hermana? Bien, muchachos Bien, gracias Hermanita, te tengo una preguntita Sí, cuéntame hermanito Hermanita, tú besarías a uno de mis dos amigos Esos dos que están allá Por 100 mil pesos ¿Cómo? No hermanito, ¿cómo se te ocurre? ¿No lo harías? No, por supuesto que no ¿Y por qué? Porque no puedo No puedes No Pero, o sea, piénsalo, son 100 mil No, no, muchas gracias Bueno, ¿y por 100 mil y un iPhone? ¿Un iPhone? Sí, míralo si quieres Si te gusta y todo, ábrelo iPhone y de mujer y todo Te le medirías el reto por el iPhone y 100 mil pesos Tendrías que darle tres besitos a cualquiera de los dos que tú elijas ¿Tres besos? Sí Va Sí va Ojo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ven, ven A cual de mis dos amigos Mira, está aquí este amiguito Míralo Bro, saluda aquí a la gente ¿Todo bien, bro? O está este parcerito que ustedes ven acá ¿Cómo te llaman? Mi nombre es Howard ¿Y tú? Dubán Bueno, está Dubán Y aquí el hombre ¿A cuál de los dos quieres besar? Vamos a besar este ¿A cuál de los dos? ¿A cuál de los dos? ¿Tienes aquí nusita? ¿A cuál de los dos? ¿Tienes la nusita? ¿Cómo la quieres? Bueno, a cuál de los dos ¿Sabes que las blanquitas Pegan con los negros? Toda así Toda la vida Voy por el mono Pegas por el ojo verde Aquí que está aquí presente Bueno, ya sabes Tienes que darle Tres besitos Solo tres Sí, solo tres ¿Solo tres? ¿Pero qué se va a ganar? Ella se va a ganar Cien mil pesos y el iPhone Solo pende tres besos Sí, tres besos El último de 16 segundos Yo los cuento Cien pesos y una ñapa Pero coste que me das el iPhone Y los cien mil Sí, obvio Que no sea una trampa Pero ponte para acá atrás Ven para que se vean Bueno, entonces dale Vamos a la cuenta de Tres, dos, uno El primer beso Vale Bueno, pero una trampa Eso Eso Oiga, hermana Oiga, hermana Oiga, hermana Oiga, hermana Bien, bien Oiga, hermano Oiga, oiga Ey, bro Ven acá Antes de seguir la vaina Oiga, bro Antes de seguir ¿Y tú hayas besado Antes a una monja? No, primera vez ¿Y tú hayas besado A un hombre antes? No No creo Bueno, dale Vamos con el segundo beso A la cuenta de Tres, dos, uno Grabando Tiene que durar Diez segundos Uno Dos Tres Cuatro Ya No, no, no Faltaron cinco Faltaron cinco Porque era de diez segundos Y el tercero de quince segundos Eso lo dijo él Fila Bueno, dale Vamos al último El último de dieciséis segundos Vamos a contárselo Oiga, este está listo Aprovechar Primera vez en la vida Que ves una monja Bueno, dale Pues Debe ser sabido Uno Dale No, no, no Así habla Así habla Tres, dos, uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya Siga, siga Son ellas Hermana Hermana Le faltan Quedamos por dónde Por siete Siete, dale Falta el último beso Que dijimos cuatro No, no No, no No, dale Siete Oiga 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 Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Eso Oiga 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 Se emocionó Se emocionó Yo no tengo límite Bro Del uno Al diez Que tal Ves esta mujer Diez Diez O sea Te fue bien Ahí con ella Primera vez Hermanita Que tal Bien Besa Este ojo Verde Primera vez Que esta En mi vida Entonces Me doy Diez Hermana Ven acá Te quiero hacer Una última pregunta ¿Quieres el whatsapp del chico? Sí Bueno Entonces Bro Ahí lo tengo Ahí Para que Intercambien El número ¿Vale?